Con las disculpas del caso, estos hechos suceden. Sé que hemos pasado por un momento, pero ha generado una desestabilidad emocional a muchos de los presentes. Pero es el fragor del momento y también son los trajes del oficio, hay que tomarlo con calma. Pero sin embargo, debo manifestar, ya todos me antecedieron decir que realmente fue totalmente negativo las acciones de los funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio de Cultura. Pero sí, debo confirmar y afirmar, fue una intervención totalmente ilegal, una intervención bastante osada, se puede decir. Es decir, ellos creían quizá que aquí encontraban a los cuerpos tridáctilos para hacer lo suyo. Solamente en esos aspectos podían incautar y hacer lo que ellos saben hacer perfectamente y declararlos nulo o negativo o falso estas nuevas evidencias. Sin embargo, creo que solo aquí estamos transmitiendo, estamos poniendo en la mesa del mundo, de la humanidad, el conocimiento científico para poder reconocer y enriquecer la ciencia a favor de la gran humanidad. Si por eso van a venir a confiscar, van a tener que adjudicarse a intervenir, yo creo que están totalmente equivocados. Bien, voy a pasar a resumir, sé que estamos un poco cansados, pero como lo dije en el Congreso de México y como lo dije en Los Ángeles, en Hollywood, también en la conferencia internacional, hoy debo también ratificar que en nuestro país y así como en todos los países del mundo para estos casos especiales se requiere aún hacer una reforma constitucional para que no suceda lo que hoy ha pasado con el Ministerio Público y el Ministerio de Cultura. Porque para ello tendría que tener un respaldo jurídico para que los investigadores, los científicos, los que realmente quieren demostrar las nuevas ciencias, los nuevos conocimientos, los nuevos hallazgos, pues deberían tener un respaldo absoluto del Estado. Sin embargo, en este caso sucede lo contrario, no tiene y no hay respaldo jurídico. Por ello manifestaron, venimos a ver a la intervención de un supuesto hallazgo o de un supuesto acto plenamente prehispánica o cultural. Total, no lo tienen definido. Pero aquí están los expertos, preocupados a aclararle al mundo qué es lo que estamos buscando o simplemente la verdad. Este caso es emblemático en nuestro país y en el mundo. Partiendo del derecho universal del hombre, en el mundo es imperativo el derecho a la libertad, al conocimiento y a la ciencia, pero esto no se está dando. Se está mutilando al eliminar, al parcializar acciones de investigaciones científicas que va a favor de la humanidad. Bueno, estamos en una etapa de negación. Aristóteles, Sócrates, Platón. Y puedo mencionar a decenas de científicos que tuvieron su pausa y fueron negados, fueron difamados, fueron humillados porque le decían que están locos. Pero sin embargo pasó unas décadas, en algunos, diría en algunos, unos cientos de años para poder ser reconocidos y trascendieron y gracias a ese descubrimiento, hoy basamos nuestras investigaciones, basamos nuestra ciencia y nuestros estudios. Esto es similar, pero aquí separan los valientes. Amigos, hombres y mujeres del Perú y por los medios de comunicación al mundo. Es importante precisar que los cuerpos, criatura antirigátrica, hallados en nuestro país, Perú sobre todo, específicamente en el distrito Palpa, Nazca, de la región Ica, pues representan una responsabilidad humana. Y a esta responsabilidad humana, hay un ciudadano de México, ciudadanos del Perú, han hecho lo posible para poder demostrar ante la humanidad que si son falsos o son verdades dentro del espacio de lo que concierne que serán extraterrestres o humanos. Pero sin embargo tenemos ya pruebas del ADN, carbono 14, que señalan, datan de muchos años atrás, pero también al mismo tiempo tienen las coeficientes científicas científicas que demandan y señalan que uno de los algoritmos científicos no corresponde a la humanidad. O sea que, vale decir, entonces se necesita una profundización de la investigación. Este caso se ha hecho viral en el mundo. La incompetencia que en algún momento demostraron los funcionarios del Ministerio de Cultura, pues ha perjudicado a una persona, y no solamente a una persona, sino a la comunidad científica. Las declaraciones, obviamente, de los funcionarios del Ministerio de Cultura, al decir, al negar que estos son muñecos falsos, armados, pese a que estos cuerpos no han sido investigados, el cual está en proceso de investigación científica, que está en custodia de la Universidad de Ica, pero tomaron como ejemplo a cuerpos artesanales hechos por el hombre para poder declarar lo que declararon a nivel mundial en una conferencia de prensa, donde, en el recinto del Ministerio de Cultura, a nombre del Estado, dijeron que estos son falsos. Esta investigación son falsos. ¿Para qué? Para estafar a la gente durante seis años permanente. Y en una de las frases de la conferencia al periodista Mantía, también le dijeron que eres un payaso de mausante. ¿Cómo le llamamos a esto legalmente? ¿Es un insulto? ¿Una difamación? Sin embargo, el recurrente a una demanda en el Perú es el señor Jaime Noxan. Pero esta demanda está basada en los hechos fundamentales en los cuales se han transgredido normas formales en que sí se han violado derechos constitucionales, en el cual voy a detallar para no cansarlos porque sí ya estamos un buen tiempo. Por todo lo mencionado, anteriormente a mi exposición, se formalizó un proceso judicial, iniciando un proceso con acto preliminar, extrajudiciales para participar a una conciliación con los responsables del Estado que incurrieron en estos graves hechos y afirmaciones con el fin de conciliar sobre la reivindicación de una demanda indemnizatoria como se puede detallar. Por daño emergente, 5 millones de dólares. Por lucro cesante, 55 millones de dólares. Y daño moral, 240 millones. En total, por 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el honor y la dignidad del hombre no tienen límites para poder catalogar en escalas de valores cuánto cuesta la dignidad del hombre. No hay límites. La dignidad del hombre no tiene nivel de precios. Pero Jaime Maussan es una persona que es más prudente y a pesar de ello, en los juegos jurisdiccionales, legales del Perú, esta acción legal va a permitir a que podamos sentarnos y discutir la forma del arreglo y discutir las formas de los daños que se han ido incurriendo para poder esclarecer. Y el producto y el fruto de esta indemnización, claro, que este recurso no va a salir del Perú. Jaime Maussan dijo que este recurso se va a quedar para la construcción de un museo científico de un museo científico en Nazca, entre Palpa y Nazca, en la región Guita. Ese es el compromiso del recurrente de esta demanda. Finalmente no es para lucrar. Nadie, nadie hace para lucrar este proceso, ni tampoco las observaciones y los estudios científicos que se están realizando. Por ello, a los hombres y mujeres del Perú, llamemos a reflexión y también a las autoridades, a que puedan tomar y ser partícipes de esta acción, partícipes de esta investigación cuando el Ministerio de Cultura debería levantar el estandarte de la ciencia de la investigación de estos cuerpos nuevos, hallados, obviamente, un pleno totalmente de acción histórico y universal. Entonces, una vez determinadas las acciones formales, vayamos a recoger, a rescatar los cuerpos que se encuentren en toda parte del mundo para que pueda regresar, retornar al país al lugar del origen del hallazgo, a fin de que pueda ser estudiado por los hombres y mujeres de todo el mundo, instituciones científicas, instituciones gubernamentales y privadas, son rivetas de la UNESCO. Yo pienso que nosotros tenemos que levantar la dignidad, la fuerza, la valentía para poder impulsar esta investigación. Cada uno, desde un punto donde nos encontramos, tenemos que ser partícipes y en mi lugar, en mi caso, como abogado, conocedor de la ciencia, del derecho constitucional, penal, entiendo perfectamente que aquí también es responsabilidad nuestra para seguir defendiendo y implementar y ayudar para poder conseguir el objetivo principal. por esta paciencia que han tenido y por la disculpa del caso, sobre todo sobre la acción totalmente indebida de las autoridades, pese a que son nuestros empleados. Nosotros somos los que pagamos, todos ustedes, nosotros somos los que pagamos al presidente, al congresista, a los ministros, a los funcionarios del Estado, pagamos con nuestros impuestos. y deben ser dignos, honorables en tratar a sus empleadores y quienes son sus empleadores son nosotros, señores. Y por lo tanto, deben de respetarlos, pero como estamos perdiendo ya la fragilidad, la dignidad, la honorabilidad en nuestro país, pues alguien tiene que levantarse a decir la verdad. señores, vamos a tener que hacernos respetar en este país y también impulgamos en todos los países donde se abusa el derecho. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, hemos escuchado las palabras del doctor Rafael Arángel Berrocal, abogado, constitucionalista y doctor en ciencias políticas. Gracias. Gracias. Gracias.